Nos invocamos desde un comienzo, bueno ahora muchos chicos ya han agarrado más experiencia, les ha servido mucho estos seis meses, han sido difíciles, pero al final pueden ser productivos, depende de cómo encaremos este torneo y eso va a ser lo principal para poder acabar un buen año. Y bueno, nos quedamos con el objetivo no cumplido de haber podido conseguir un torneo internacional, entonces el objetivo ahora es obviamente pelear un torneo internacional, terminar mucho más arriba de lo que hemos estado y siempre la ilusión de pelear un campeonato para mí va a estar.